La caída, la asiática, el entrevero, no te oigo. Absurdo como los precios. De jueves a domingo llegó la liquidación de temporada con las gangas a tres cruces, donde la moda y los descuentos se encuentran. Con tu tarjeta de crédito Sonrisas de Scotia Bank tenés 15% de descuento adicional. Tres cruces, todo.